Bueno, pues ahí está ese golpe ganador. Está jugando Conchita Martínez, su partido número 78 en la Copa Federación. Arancha Sánchez Vicario. Jugará ante Davenport. En el segundo partido. Vamos a ver, Conchita en la red. Y la pasó Mónica Seles. Otra bola a la línea. 30 a 0. Ella ha conseguido cinco títulos en esta competición. Junto a Arancha Sánchez Vicario. Bien ahora Conchita, muy bien. Ahí acudiendo a esa mala dejada de Mónica Seles. Cómo se tira encima de la bola. Mónica Seles, freno muy rápida. Una moqueta. Se juega además en indoor. Y estamos a 2.000 metros de altura aquí en Las Vegas. La bola viaja a una velocidad impresionante. Bien, Conchita. Qué toque ahí. Qué toque ahí para pasar a recuperarlo. Se le quedan muy cortas las bolas. Sigue quedándose cortas las bolas de la jugadora española. 30. Es el segundo saque a la línea. Y otra vez, otra bola corta. Conchita Martínez que aprovecha la jugadora americana para conectar otro gol. El primer servicio para Conchita Martínez. 4 a 1. Mónica Seles. Resto directo de la americana. 15.30. 18 minutos de partido. Situación complicada para Conchita Martínez. Así, con esos efectos. Bien, Conchita. Muy bien. Ahí cerró el paralelo de Mónica Seles. Es la cuarta posición del ranking mundial. Vamos a ver esa alejada. Muy bonita. Y bien hecha por parte de Conchita Martínez. Para esta jugadora, Mónica Seles, que sirve. En el séptimo juego del primer set. 4 a 2 para ella. Vean ahí. Con qué ganas de primeros servicios. 15.40. Con el segundo servicio de Conchita Martínez. Buen segundo. Vaya resto ahí de Mónica. Muy bien. Muy bien. Qué bien subió Conchita Martínez. Y qué bien puso ahí. Y subiendo a la red. Hay que salvar este segundo punto de set. Así. Vaya globo de Mónica. Vamos a ver el remate. El smat. Lo falló Conchita Martínez. El capitán del equipo español desde 1993. Ha conseguido ganar esta competición en el 93, 94, 95. La última vez en el 98. Otro resto que se queda muy corto. Y ahí está ya el primer saque directo para... Buen primero. Buen primero. Qué bárbaro. Parecía que llevaba Conchita a la iniciativa en el punto. Moviendo a Conchita Martínez. 0-30. 30. Doble punto de break para Mónica Seles. Así que hay que sacar. 30-40. Segundo saque directo. 30-0. Le meto la diferencia. 42 puntos ganados por Seles. 21 por parte de Conchita Martínez. Otra vez ahí acorralada. Y... 40-0. Completamente dominado. En esta pista de tenis aquí en el Mandalay Bay Resort de... Las Vegas. Y todo el resto directo de... Sirve Mónica Seles en el quinto juego de este segundo set. Que puede ser el último. 15-0. Otro resto directo. Aprovechando que salía de su raqueta. Era un golpe ganador. Eso no podía seguir así. Y vamos a ver... Había tenido mucha suerte Mónica Seles. Conchita no llega. Gracias. 30-0. A solo 3 puntos. Bueno. Es lo mejor de Conchita Martínez. En todo el partido. 31. Qué valibilidad. 30-0. 40-30. 30-0. Sí. Ahí no llega Conchita Martínez En ese desplazamiento lateral Punto de partido Bien, Conchita Vaya derecha Para salvar este Vaya derecha Buena a través de Conchita Martínez Ahora el paralelo Vuelve a soltar el brazo Bien, Conchita llegando ahí Pero ya ahí no va a poder hacer nada Qué bien picó ahí Mónica Seles El golpe Y ahora qué bien abierto ahí ángulo Haciendo Madre mía, vaya saque 40-15 Cómo ha sacado en este Para ganar el partido Otra vez Oh Oh Ahí ha restado con Con la caña Conchita Martínez Y por lo tanto aquí concluye el partido Con la victoria Con la victoria De Mónica Seles En dos sets 22 minutos Ha durado el segundo Se ha concluido con la victoria De Mónica Seles Y por 6-3 Pues Casinos De esta ciudad Y aquí Conchita Martínez No ha podido Obligar A su bestia negra A A A